¡Hombre, cuqui! ¿Qué pasa, Paco? Me alegro de verte. ¿Cómo estás, macho? Yo estoy de puta madre, tío. ¿Ah, sí? Me he pegado unas vacaciones de escándalo. No me digas. ¿Eso en dónde? Allí en Cádiz he estado. ¿Qué ha? Sí, pero no ves lo que me pasó un día. ¿Por qué te ha pasado? Pues que yo tenía ganas de montarme en un calla y digo, mira, tiré pa' Tarifa, digo, ya está, alquilé mi calla, allí que me meto en el estrecho, una maravilla. Ya ves tú, de puta madre, madre mía, una pasada, ¿vamos? Bueno, una pasada hasta que llegó un momento que me quedé en medio del estrecho allí más tirada que una perra. ¿Qué me estás contando? Escúchame, que ya no se vea si irme pa' Marruecos o pa' Irme pa' España. Miedo, no he pasado yo más miedo en mi vida. Joder, ¿y al final qué ha pasado? Al final que vino a rescatarme la Guardia Civil. Ay, somos los mejores, colega, qué quiero que te diga. Una maravilla, me cogieron la Guardia Civil, me llevaron a puerto, me echaron una manta por lo harto, me dieron dos bocadillos así de grandes, dos latas de refresco. Allí la de la Cruz Roja, haciéndome unos papeles pa' una cartilla del médico, pa' no sé qué de una paga. ¡Vamos, increíble! Ya te digo que somos los mejores, en ese aspecto somos los mejores. ¿Y qué pasó al final? ¿Qué pasó? Que cuando dije que era español, me pegaron dos, hostia, me lo quitaron todo y me murtaron por no tener permiso de navegación. ¡Vamos, increíble! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video!